hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta chambrita espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente para este proyecto voy a estar ocupando esta hilaza chicas así la compro yo se llama acrilaza este hilo chicas es de 2 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño voy a ocupar un gancho de 3.50 milímetros y la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo 60 cadenas una vez hechas las cadenas vamos a agregar 2 más y vamos a hacer 1 2 3 en el número 4 vamos a estar haciendo un punto alto tenemos 2 contando las cadenas 3 3 4 hacemos un aumento repetimos 4 puntos altos 1 2 3 4 y hacemos el aumento en el siguiente punto es así como se trabajará esta vuelta cada 4 puntos altos un aumento y está el aumento de ahí sigue 4 puntos altos y hasta el aumento terminamos la vuelta y la vamos a terminar con 5 puntos altos vamos a girar y haremos 1 2 3 cadenas 5 puntos altos en esta vuelta la secuencia seguir va a ser 5 puntos altos 2 4 5 y un aumento así vamos a trabajar esta vuelta cada 5 puntos altos estaremos haciendo un aumento 2 2 4 5 y el aumento terminamos la vuelta ahora giramos nuestro trabajo y hacemos 1 2 3 cadenas vamos a hacer 5 puntos altos más para tener 6 contando esas 3 cadenas entonces tenemos 3 puntos altos 4 4 5 5 y 6 en el siguiente punto hacemos el aumento y esa es la secuencia con la que vamos a trabajar esta vuelta 6 puntos altos en el siguiente hacemos el aumento terminamos la vuelta mis corazones giramos y hacemos 3 cadenas 1 2 3 cadenas en esta vuelta la secuencia a seguir va a ser 7 puntos altos empezamos con 4 que 4 5 6 en esta van a ser 7 2 3 4 5 y 7 en el siguiente punto nos toca el aumento y así vamos a trabajar esta vuelta 7 puntos altos un aumento y les quiero comentar que en la vuelta anterior terminamos con 5 1 2 3 4 5 y entonces 7 puntos altos un aumento terminamos la vuelta vamos a girar y vamos a trabajar 1 2 3 cadenas en el siguiente punto vamos a trabajar un punto alto en ese mismo punto un punto alto el siguiente uno solo la secuencia aquí va a ser un punto alto en el siguiente un aumento porque ya voy a estar haciendo la separación de las mangas y necesito que aquí se me haga un poco más amplio esta ya va a ser la última vuelta entonces hacemos un punto alto un aumento así por toda la vuelta aumento punto alto aumento listo mis corazones termine con dos puntos altos porque son los que me quedan al final bueno ahora vamos a hacer la separación de las mangas tenemos solamente cinco vueltas del canesú bueno esto es algo que nosotros ya hemos hecho en los canesú que hemos hecho en redondo bueno aquí doblamos a la mitad y vamos a estar poniendo un marcador justamente la mitad o simplemente ustedes marcan bien que es mi caso bien a la mitad bueno aquí está ahora tomamos uno de los lados cualquiera de los dos y lo ponemos justamente en donde tienen ustedes su marcador en mi caso yo tengo mi marquita vemos esto doblamos una vez más aquí justamente entonces aquí donde nos toca a la mitad de ambas partes ponemos nuestro marcador volvemos a hacer lo mismo tomamos de esta parte aquí está la mitad volvemos a doblar a la mitad y justamente aquí en donde está la mitad ponemos nuestro marcador nosotros aquí ya tenemos separadas nuestras mangas y les quiero mostrar algo miren si ustedes doblan a la mitad se van a dar cuenta que el marcador está justamente en la misma dirección haremos vamos a girar y vamos a trabajar 1 2 3 cadenas ahora nos vamos a saltar este punto que nos vamos a venir justamente al aumento y en ese aumento vamos a hacer tres puntos altos en ese mismo espacio pero yo lo voy a estar haciendo de esta manera no sobre la cadena si no en medio en el punto alto hacemos 1 acá en medio del aumento hacemos 3 1 2 3 que es el punto alto pues hacemos 1 que esté el aumento 3 así hasta que lleguemos a donde está nuestro marcador mis corazones miren aquí quede voy a estar poniendo un punto alto justamente aquí en medio de esta manera voy a tomar el otro lado y justamente voy a hacer el aumento permítame es que si pongo el punto alto no miren voy a hacer esto no lo voy a terminar el punto alto entonces aquí tengo un punto alto aquí voy a hacer lo siguiente voy a hacer el punto alto aquí para que al final me queden los motivos completos entonces aquí ya tengo yo el aumento y me hago los tres puntos altos en ese mismo espacio ya me continuo aquí está el punto alto pues un punto alto entonces así voy a estar trabajando hasta llegar al siguiente marcador listo mis corazones llega el siguiente marcador y aquí tengo un punto alto voy a tomar el otro lado de la manga revueltos a mire aquí está el aumento pues sobre ese aumento vamos a hacer los tres puntos altos como lo hemos venido haciendo aquí nosotros ya tenemos separada nuestra segunda manga y pues vamos a terminar con nuestro motivo como le hemos venido trabajando sobre el aumento pues trabajamos tres puntos altos sobre el punto alto un punto alto terminamos la vuelta giramos y vamos a trabajar tres puntos altos que pertenecen al punto alto tres cadenas que pertenecen al punto alto en el punto de los tres mes miren hagan dos puntos al inicio y dos puntos al final siempre en cada vuelta salten se aquí en esta vuelta salten se dos puntos porque si no nos va a quedar como muy amplio chicas esa parte se me borró no sé dónde quedó porque yo lo modifique entonces hagan dos puntos al inicio dos puntos al final y aquí salten se tres puntos y ya empiezan a hacer el grupo de los tres puntos altos perdón de los cuatro puntos altos y así sucesivamente lo que les estoy mostrando en el vídeo punto alto solito hacemos los dos así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta con el punto alto giramos y repetimos 1 2 3 cadenas ese punto esas tres cadenas o punto alto siempre se va a trabajar igual nos venimos a los cuatro en medio de los cuatro hacemos igual cuatro puntos altos 1 2 y 4 saben que aquí me equivoqué me permítanme miren ya el siguiente punto lo vamos a tomar por delante vamos a hacer una cadenita vamos a hacer una cadenita el siguiente lo vamos a seguir tomando por delante también aquí están los cuatro abrimos los puntos de esta manera y hacemos los cuatro puntos altos 1 2 3 4 y ya nos venimos acá y hacemos el los cuatro puntos altos los cuatro puntos altos van en medio de los cuatro no sobre la cadena si ustedes quieren hacer cadena de separación aquí lo pueden hacer así y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta giramos y vamos a trabajar nuestras tres cadenas como ya les dije anteriormente siempre tenemos que trabajar estas tres cadenas nos venimos igual en medio de los puntos altos de los dos ok y hacemos cuatro puntos altos todos tres ahora estos puntos los hicimos por delante en la vuelta anterior ahora como estamos trabajando de esta manera que trabajamos una vuelta por el derecho una vuelta por el revés pues nos va a tocar trabajarlo por detrás punto alto cadena punto alto por detrás nos venimos a los cuatro en medio de los dos uno dos en medio hacemos los cuatro puntos altos así vamos a trabajar esta vuelta y las siguientes vueltas tal cual como ya les expliqué en la siguiente vuelta nos va a tocar trabajarlo por el derecho estos puntos siempre tienen que estar por delante que voy a estar trabajando un total de 10 vueltas miren tengo aquí voy a contar las 10 desde la separación de las mangas 1 2 3 4 5 eso quiere decir que voy a trabajar cinco vueltas más para tener las 10 así como trabajé esta vuelta y esta que estamos trabajando aquí actualmente mis corazones terminé las vueltas y terminé por hacer 12 vueltas voy a hacer una cadena y voy a trabajar un medio punto me voy a venir justamente a los 4 sobre esos 4 vamos a estar haciendo 8 puntos altos 2 4 5 7 8 pueden hacer hasta 6 puntos ok en medio de aquí voy a estar haciendo medio punto vuelvo a repetir en medio de aquí en medio de los 4 hacemos los 8 puntos altos es así como voy a estar trabajando esta vuelta 3 4 5 7 8 en medio de los dos que estábamos haciendo por delante medio punto terminamos la vuelta ahora vamos a estar haciendo un medio punto perdón una cadena y hacemos un medio punto 1 2 3 cadenas en ese en ese mismo espacio vamos a hacer dos puntos altos estiramos de esta manera y donde nos quede que no nos quede flojo o muy apretado repetimos un medio punto 3 cadenas 1 2 2 puntos altos volvemos a estirar de esta manera y donde nos quede así como lo están viendo hacemos el medio punto 3 cadenas y volvemos a repetir este es el motivo que le voy a estar dando a esta parte y miren así voy a estirar y hago mi medio punto y miren este alrededor de todo el cuello incluyendo alrededor de toda esta parte incluyendo el cuello hasta que lleguemos a esta parte de aquí porque aquí vamos a hacer medio punto este motivo que estamos haciendo aquí nos va a funcionar como nuestros ojales mis corazones saben que yo no lo voy a estar haciendo en el cuello quería hacer el motivo pero no me gusta cómo queda entonces en el cuello lo único que voy a estar haciendo es medio punto o si ustedes gustan pueden hacer el punto cangrejo o este mire hacen una cadena en el siguiente punto hacen un punto deslizado cadena en el siguiente punto hacen un punto deslizado cadena punto deslizado o medio punto y terminamos el cuello para esta parte chicas voy a estar haciendo dos vueltas en medio punto porque es aquí donde van a ir plantado los botones el otro lado del motivo es donde vamos a estar haciendo él los ojales bueno nos van a servir como nuestros ojales entonces voy a trabajar mis medios puntos terminamos terminamos esta parte voy a hacer una cadenita y voy a trabajar la segunda vuelta en medio punto un medio punto por cada punto que tengo de la vuelta anterior si ustedes quieren hacer más ancha esta parte pues pueden hacer más vueltas yo no me voy a estar haciendo dos mis corazones para hacer la manga vamos a poner nuestra nuestra manguita de esta manera y vamos a pasar por esta parte y por la otra por los puntos por los por las cadenitas que no están ocupadas ok bueno vamos a poner nuestra nueva hebra y vamos a estar haciendo 1 2 3 cadenitas aquí nos vamos a saltar 1 2 en el número 3 vamos a estar haciendo 1 2 3 4 nos saltamos 1 2 en el siguiente hacemos el punto alto solo 1 2 en el siguiente los cuatro puntos altos 1 2 3 4 1 2 en el siguiente punto alto así vamos a trabajar esta primera vuelta aquí sigue en la manguita vamos a trabajar directamente ya el motivo que estuvimos haciendo en el cuerpecito tengo los cuatro puntos altos no voy a saltar 1 2 en el número 3 voy a hacer el punto alto pero no lo voy a terminar porque yo aquí me quedaría un punto más entonces voy a estar haciendo una disminución aquí aquí hago el punto alto y ya lo cierro junto y ya deslizó sobre él punto alto sobre la tercera cadena que bueno vamos a tomar el punto de esta manera por delante y hacemos dos cadenitas sobre los en medio de los cuatro hacemos pues seguimos trabajando estos cuatro puntos altos así como lo trabajamos en el cuerpo 3 y 4 aquí pues ya trabajamos dos puntos altos pero lo vamos a trabajar así de esta manera 30 y ya nos pasamos acá y hacemos nuestros cuatro puntos altos así vamos a trabajar esta segunda vuelta hacemos el último punto alto aquí obviamente vamos a estar haciendo uno sobre cada punto cerramos acá en la segunda cadena y volvemos a repetir tomamos el punto por delante y hacemos el medio punto dos cadenas en medio de los cuatro hacemos los cuatro puntos altos como lo estuvimos haciendo en el cuerpo de este abrigo ahora punto alto lo seguimos tomando por delante una cadenita y el punto alto por delante y así vamos a trabajar el mismo motivo que estuvimos trabajando en el cuerpo lo único diferente es que aquí trabajamos ya directamente el motivo voy a estar haciendo yo diez vueltas estamos en la vuelta tres hacemos siete vueltas más para tener las diez mis corazones terminamos las vueltas esto estoy estoy en la vuelta número 10 vamos a hacer la vuelta número 11 y en esta vuelta voy a hacer una cadena un medio punto en ese mismo punto no voy a saltar un punto en el siguiente vamos a hacer uno me salto uno en el siguiente medio punto necesito reducirlo uno me salto uno sobre la cadenita salto uno no voy a estar saltando un punto terminamos la vuelta vamos a deslizar sobre el primer medio punto y volvemos a hacer una cadenita en ese punto un medio punto vamos a trabajar un medio punto por cada punto que nos haya quedado en la vuelta anterior vamos a hacer el puño para el puño voy a estar haciendo cuatro vueltas chicas si ustedes quieren más ha hecho el puño pues hacen más vueltas también pueden hacer el punto elástico recuerden que siempre les he dicho que yo les doy la idea ustedes quitan o ponen listo mis corazones aquí está nuestro puño así mismo vamos a estar haciendo la otra manga así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en el próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos veces hasta pronto